Amigos, ya es momento de darle la bienvenida a Laura Torres del Cueto, que ella es Managing Director para Hugo Boss en México y Latinoamérica. Vamos a platicar de la relevancia de la comunicación en un líder. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. ¿Qué relevancia tiene? Digo, porque comunicar es importantísimo, pero en un líder... Pues, es una cualidad que creo que cualquier líder debe de tener. Es básico para poder transmitir los mensajes a los equipos y que te sigan en tu misión. ¿Hay alguna manera específica en la cual un líder se debe de comunicar? Pues, tiene que ser una comunicación fluida, una comunicación clara, sobre todo transparente y honesta. Cuando tú comunicas y motivas a tu equipo, ¿qué esperas de esta comunicación? Pues, lo más importante es que el mensaje que estás transmitiendo sea recibido y entendido de la manera que quieres para lograr lo que estás comunicando. Entonces, yo me he dado cuenta que a veces esas barreras de comunicación es porque la comunicación no es clara de lo que se está buscando. ¿Y hay diferentes tipos de comunicación? Sí, pues, está la comunicación verbal, pero muy importante la no verbal, ¿no? Y creo que aquí tiene que haber esa congruencia para que, pues, tu mensaje sea creíble y la gente confía en que lo que estás diciendo es real, ¿no? Como que la comunicación verbal es muy obvia, ¿no? Es muy importante. Pero la no verbal a veces no le damos tanta importancia. ¿Cuál es la relevancia de esta comunicación? Pues, es que tiene que ser coherente con lo que estás diciendo, ¿no? Porque si yo te digo, uy, estoy súper interesada y estoy volteando a otro lado, agarrando mi celular, pues, no te estoy mostrando lo que te estoy diciendo. Entonces, tiene que ser coherente con lo que yo te estoy diciendo y, pues, mucho respeto también, ¿no? Es muy importante los mensajes que damos con nuestro cuerpo. Tu postura, si mueves las manos o no, o si estás así, ¿no? Con los brazos así, pues, es, o sea, todo eso comunica. Entonces, al final, pues, es muy importante, ¿no? ¿Qué estás transmitiendo? Porque supongo que puedes crear barreras, ¿no? Cerrar la puerta. Exacto. Y entonces la otra persona no está receptiva o abrir la puerta. Sí, también. Y muy importante ahí el contacto visual, ¿no? Porque eso es, pues, transmites que estás poniendo atención, que me interesa y conectas mejor y puedes tener una comunicación más asertiva. Un líder, por ejemplo, cuando está hablando con su equipo, tendría entonces que estarse comunicando con palabras, con su cuerpo, la comunicación no verbal, y estar viendo a todas las personas que están en el lugar para darle la importancia. Sí, eso es muy importante, ¿no? Que siempre ese contacto visual y, como dices, ¿no? O sea, al final, pues, tener ese buen balance entre lo que comunicas y lo que estás haciendo con tu cuerpo, ¿no? Yo creo que siempre volvemos a un punto que nos dices y que nos recalgas si estoy de acuerdo con él. Hay que ser congruentes. Exacto. Con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces y con el cuerpo y la mirada. Exacto. Muy importante. Laura, gracias por haber estado acá con nosotros. Te espero la próxima semana. Claro que sí. Gracias. Y ustedes en casa, por favor, no se muevan. Estamos en tu programa Transformarte. Y recuerden, congruencia con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. ¿Qué importante es esto? Porque tienes razón, a lo mejor te digo, ay, sí, estoy súper emocionada y estoy toda así, ¿no? Toda sentada. ¿Cómo le haces tú para transmitirle a tu equipo esta congruencia? Gracias. Gracias.